El ecosistema de la isla de Heinan aún está estrechamente vinculado a la Tierra. La península de Lingshui se ubica a 18 grados de latitud norte. Un residente especial de la isla y sus compañeros conocen perfectamente la manera de convivir con el océano, después de haber vivido mucho tiempo en la isla. Tienen la habilidad de recoger almejas Celanna Toreuma en los arrecifes resbaladizos. Los lugareños los conocen como macacos isleños. El macaco isleño es un animal omnívoro. Además de mariscos, también les gusta buscar alimentos en el bosque. Los macacos isleños viven en grupos matrilineales. El grupo de macacos más grande de la isla tiene una familia de más de 200 integrantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!